¿Se puede desarrollar un exitoso programa de escritura creativa para jóvenes en medio de la peor pandemia del último siglo, asumiendo sin preparación previa el modelo de educación a distancia, y en un país postrado por la migración forzada del 15% de su población, el colapso de sus servicios públicos y la hiperinflación más larga en la historia del planeta? La respuesta es sí. Y no solo se puede, sino que se debe. En el Colegio Nuestra Señora de Pompey de Caracas, con el apoyo pleno de la institución, pusimos en práctica un taller de escritura creativa basado en los géneros microliterarios, tanto ancestrales como modernos. A fuerza de fábulas, parábolas, haikus, nanorrelatos, microrelatos, cuentos realistas y fantásticos, e incluso novelas, decenas de alumnos de esta institución académica de la Misión Católica Italiana de Venezuela han sido reconocidos en concursos literarios de España, Argentina, Bolivia, México, Ecuador y nuestro país. Sus textos han sido publicados en libros, revistas, páginas web y redes sociales. Las herramientas didácticas fueron esenciales para alcanzar tales logros, microvideos pedagógicos en YouTube, recetarios que deconstruyen géneros literarios en breves recomendaciones instruccionales, disparadores creativos que facilitan la producción de textos desde el primer día y dos fabularios usados como libros de texto redactados por los mismos alumnos. El mundo anglosajón y el mundo hispanohablante tomaron en los últimos tres siglos dos rumbos muy distintos en la promoción de la lectura y la escritura. Los anglosajones eligieron el camino de la enseñanza de estructuras narrativas, discursivas, argumentativas y poéticas, sustentadas en teorías pragmáticas y en una práctica sostenida. En España y Latinoamérica escogimos el árido rumbo del análisis sintáctico, la obsesión ortográfica y la adoración de dioses literarios sin una teoría sistémica ni una práctica sistemática. Los resultados son palpables. Según la Asociación Internacional de Editores, de los 20 libros más vendidos de la historia redactados por un autor individual, 13 han sido escritos en inglés, dos en chino, uno en italiano, uno en francés, uno en alemán, uno en portugués y uno solo en español, el Quijote. El único autor latinoamericano presente es el brasileño Paulo Coelho. Ningún escritor latinoamericano de habla castellana aparece en el listado. Y el único libro redactado en español que figura en el ranking fue publicado hace 416 años. Por otra parte, de acuerdo al índice de lectura de la UNESCO, el finlandés promedio lee 47 libros al año. El estadounidense y el inglés consumen 30 libros en ese periodo. Los españoles leen unos 10 libros cada 12 meses. En tal lapso los chilenos leen 5 libros, los argentinos 4, los mexicanos 3, los colombianos 2. Y de los venezolanos no se sabe nada, pues tal como señala la revista SIC del Centro Gumilla, el gobierno nacional no genera memoria y cuenta educativa desde 2015 y no hay manera que se produzca un informe racional en la materia. Tal como afirmamos al principio, el éxito evidente de los países anglosajones y el fracaso patente de España y Latinoamérica puede explicarse, entre otros factores, en la manera en que ambas regiones realizan su proceso de promoción de la lectura y la escritura. Y en esta materia la enseñanza de la escritura creativa es fundamental. Según Beck, esta práctica comenzó de manera informal hacia 1840 con la edición usual de manuales teóricos sobre la escritura en ambas orillas del Atlántico. Luego, hacia finales del siglo XIX, el americano Poe en Estados Unidos y el americano James en el Reino Unido, publicaron sendos manuales de cómo escribir cuentos, el primero, y de cómo escribir novelas, el segundo. Este método del cómo escribir, característico de la escritura creativa, fue sumando con el paso de las décadas más y más manuales, más y más recetarios, más y más alumnos y docentes. Hasta que en 1936, la Universidad de Iowa fue la primera en el planeta en establecer una maestría de escritura creativa. El modelo de Iowa fue replicándose con múltiples y libres variaciones a lo largo de los Estados Unidos, de universidad en universidad, de college en college, de escuela en escuela. En Reino Unido, Canadá, Australia y Nueva Zelanda se dieron procesos similares. Y mientras los alumnos de esos países invierten buena parte de su tiempo aprendiendo cómo escribir poemas, micro relatos, relatos, novelas, informes técnicos, cartas, discursos, ensayos, artículos académicos y demás expresiones redaccionales que les resultarán útiles en la vida, los alumnos de Iberoamérica pasarán lustros y lustros empantanados en la práctica del análisis sintáctico, la memorización de reglas gramaticales, la repetición de tareas que se resuelven copiando, pegando y plagiando textos de internet y la veneración de inalcanzables ídolos literarios. Desde el año 2005 hemos venido desarrollando nuestro método de enseñanza de la escritura creativa. En principio lo diseñamos como un programa corto para pasantes de periodismo de diversas instituciones, a fin de mejorar sus destrezas redaccionales. Tras años de práctica, la evidencia empírica nos demostró seis hechos. Uno, los estudiantes de comunicación social no solían leer libros. Dos, no sabían estructurar textos narrativos y argumentativos. Tres, su vida como lectoescritores transcurría en las redes sociales a través de teléfonos, tablets o computadoras. Cuatro, les costaba leer, comprender y escribir textos largos. Cinco, su manera de leer era discontinua, superficial y escaneada, con el hábito de saltar de hipervínculo en hipervínculo en lugar de consumir textos completos y significativos. Seis, su escritura era fragmentaria, con escasos recursos retóricos y poca capacidad para enlazar argumentos de modo lógico o narrar hechos de manera amena. Conocedores de esta situación, desarrollamos una metodología que sirviera de antídoto a tales carencias. Así que, como uno, no leían libros, los pusimos a leer textos cortos, pero que respondieran a la estructura principio-desarrollo final. Dos, como desconocían la estructura de los textos argumentativos y narrativos, redactamos una serie de recetarios y decálogos con instrucciones muy cortas, a fin de deconstruir tales estructuras y hacerlas fácil y rápidamente comprensibles. Tres, como consumían textos en dispositivos digitales, los mantuvimos leyendo allí, pero les ofrecimos obras bien escritas y elaboradas para tales formatos. Cuatro, como su lectura era discontinua e hipervincular y les costaba asimilar textos largos, les dimos a conocer los géneros ancestrales y modernos de la microliteratura, para que sus lecturas, aunque cortas, resultaran significativas. Y cinco, como su escritura era fragmentaria, les enseñamos a gobernar las leyes del texto paso a paso. Así, uno de los aforismos de nuestros decálogos dice, En septiembre de 2019, el autor de este trabajo fue contratado por el Colegio Nuestra Señora de Pompey de Caracas para impartir un taller estable de escritura creativa. Entre mayo y julio de 2019 se dieron tres hechos inéditos. Juan Rodrigo Urso, quien cursaba quinto año de bachillerato en el Colegio Nuestra Señora de Pompey, ganó el sexto certamen internacional de microrelatos Javier Tomeo de España, en la categoría juvenil, siendo el primer extranjero en recibir tal distinción. Luego venció en el primer concurso de cuentos Juan Torregrosa, España, categoría juvenil, siendo el primer no español en ganarlo. Y finalmente se acreditó la beca de estímulo literario del Centro Nacional del Libro, en Venezuela, mención narrativa, por su primer libro de relatos, el diario de Yucacaru, siendo el primer menor de edad en ganar este importante concurso, que siempre había galardonado autores adultos. Esta serie de triunfos convenció a la dirección del Colegio Nuestra Señora de Pompey para que impartiéramos una materia optativa de carácter anual. Era la primera vez que facilitábamos este taller en un ambiente escolar. Durante el primer trimestre impartimos tres módulos, haiku ortodoxo, haiku de estilo libre y fábula clásica. Para ello, en primer lugar, facilitamos a los educandos un decálogo. Son textos constituidos por diez aforismos. Suelen titularse, por inspiración cortasariana, instrucciones para escribir un haiku de estilo clásico, instrucciones para escribir una fábula clásica, o instrucciones para escribir un micro relato objetivista, entre otros. Estos textos son leídos en voz alta por los alumnos y son comentados por el facilitador. Luego, los alumnos leen también en voz alta una selección de textos clásicos relacionados con el microgénero literario que hemos deconstruido. Los textos son comentados tanto por el docente como por los alumnos. Después se abre una ronda de preguntas y respuestas. Finalizada esta parte de la clase, se insta a los alumnos a escribir sus propias creaciones y se les concede 60 minutos para hacerlo, sea a mano, sea con un dispositivo digital. La clase finaliza con una lectura en voz alta de la primera versión de estos textos. Durante la siguiente semana, los alumnos pasan sus creaciones en limpio y se las envían por email al docente, quien las corrige, edita y califica. Finalmente, todos los textos de la clase, sin excepción, son enviados a concursos nacionales e internacionales de literatura. Durante el lapso septiembre de 2019, febrero de 2020, impartimos los módulos de discurso haiku ortodoxo, haiku libre, aforismos, fábula clásica, fábula postmoderna, micro relato, parábola zen y parábola bíblica. En ese periodo, 10 de los 14 alumnos resultaron finalistas en concursos celebrados en España y en Argentina. Estos 10 alumnos recibieron 36 reconocimientos en 9 concursos literarios. Los estudiantes Ángela Fenn, Ana Corales, Sara Escalante, Jesús González, Paola Escorcia, Ana Contreras, María Fernanda Franco, Mari Martínez y Michelle Pérez resultaron finalistas en 7 concursos de haiku realizados por diversas editoriales de España. Adicionalmente, Valeria Ávila ganó las ediciones de noviembre y diciembre del séptimo certamen internacional de micro relatos Javier Tomeo en España, siendo la primera venezolana en lograrlo en la categoría infantil. Por su parte, Sara Escalante resultó ganadora de la edición del mes de noviembre de ese mismo concurso en la categoría juvenil, siendo la segunda venezolana en lograrlo. Y finalmente, la joven Paola Escorcia obtuvo una mención de honor en el concurso de la Biblioteca Popular del Pananá en la categoría preadolescentes, siendo la primera venezolana en conseguirlo. En números, el lapso mencionado se resume de la siguiente manera. Total de alumnos merecedores de premios en concursos internacionales, 10 de 14. Total de reconocimientos para alumnos, 36. Total de textos premiados, 115. Total de textos publicados en libros, 111. Total textos publicados en revistas, 4. A la vista de estos resultados, la Coordinación de Educación Primaria del Colegio Nuestra Señora de Pompei contrató nuestros servicios para impartir el taller de escritura creativa a sus 12 secciones, desde primer grado hasta sexto grado. Durante el breve periodo transcurrido entre enero y marzo de 2020, impartimos los módulos de Haiku Libre y Fábula Clásica, los cuales adaptamos a las necesidades de los niños más pequeños. Y cuando todo parecía ir bastante bien, a pesar de la hiperinflación, la inseguridad, el colapso de los servicios públicos, las fallas de internet y la diáspora de los seres queridos, surgió un evento inesperado que trastocó nuestras vidas y las de todos los seres humanos del planeta. A partir de marzo de 2020, de la noche a la mañana y sin preparación previa, todos los niveles educativos se vieron obligados a adoptar la modalidad a distancia. Nuestros recetarios instruccionales se convirtieron en microvideos de YouTube. Nuestras clases de bachillerato pasaron de cuatro horas académicas semanales a una hora. Tuvimos que hacer ajustes grandes y pequeños, pero nuestro método siguió funcionando y los premios siguieron llegando. En junio de 2020, Juan Rodrigo Urso y Marían Beatriz Márquez Díaz, de quinto grado, obtuvieron mención de honor en la gran final del séptimo concurso internacional de microrelatos Javier Tomeo. En septiembre de 2020, diez alumnos de educación primaria resultaron ganadores del concurso de microrelatos Todo va a salir bien, organizado por la editorial San Pablo de España. Sus textos fueron incluidos en un libro editado por esa importante casa editora católica. En septiembre de 2020, las fábulas de nuestros alumnos se transformaron en un fabulario de 130 páginas que hoy es usado como libro de texto para incentivar la escritura creativa de jóvenes y adultos. Mientras tanto, nuestros niños siguieron arrasando en concursos internacionales de haikus y microrelatos. La lista es demasiado larga para enumerarla aquí. Nuestro énfasis en los concursos literarios se explica en el siguiente hecho. Desde hace décadas, el sistema educativo de nuestro país no es monitoreado por las tres principales pruebas que auditan la calidad educativa mundial. Las pruebas PISA, los TIMS y los PEERS, que miden el rendimiento de los alumnos en matemáticas, ciencia y lectura. Y como nadie audita la calidad de nuestra educación, los premios de los concursos literarios son un buen indicador de que lo estamos haciendo bien. Es además una manera concreta de producir buenas nuevas en un contexto de caos, diáspora y pandemia, y de demostrar que los venezolanos no solo no nos rendimos frente a las adversidades, sino que contamos con una talentosa generación de relevo para superarlos.